Loco a noche va a llegar, yo no quiero crecer Algo en rato está a girar, yo no quiero crecer Movimientos de este mundo donde andé Como un perro loco a me perder Este preso no va a caer, yo no quiero crecer Nunca voy a infelicerme, yo no quiero crecer Sentimientos tan pequeños no quiero tener Como las personas todas perfeiten Va a pasar por la TV, yo no quiero crecer Los exames van a decir, yo no quiero crecer Nada tengo a perder, los cabelos van a volver Nunca más voy a duvidar, nunca más acreditar El infierno está a esperar y yo no quiero crecer Los meus pais van a discutir, yo no quiero crecer Van beber y después salir, yo no quiero crecer Debo me quedar aquí, en esta villa donde nací No quiero vivir, aposentar y entonces morir Va a pasar por la TV, yo no quiero crecer Los exames van a decir, yo no quiero crecer Nada tengo a perder, los cabelos van a volver Nunca más voy a duvidar, nunca más acreditar El infierno está a esperar y yo no quiero crecer El infierno está a esperar y yo no quiero crecer No quiero crecer